La historia de la miel es una que se remonta a miles de años atrás y está estrechamente vinculada a la historia de la humanidad. Aquí tienes una visión general de la historia de la miel. Orígenes prehistóricos. La recolección de miel por parte de los seres humanos se remonta a la prehistoria. Se han encontrado pinturas rupestres en cuevas que datan de hace más de 8000 años en España que representan a personas recolectando miel de abejas silvestres. Civilizaciones antiguas. Las civilizaciones antiguas, como los egipcios, los sumerios y los griegos, valoraban la miel tanto por su sabor como por sus propiedades medicinales. Los egipcios usaban la miel en su dieta y en procesos de embalsamamiento. Los griegos antiguos creían que la miel tenía propiedades curativas y la usaban para tratar diversas dolencias. La miel en la Biblia. La miel se menciona en numerosos pasajes de la Biblia como un símbolo de riqueza y abundancia. La tierra prometida se describe como una tierra que emana leche y miel en la narrativa bíblica. La apicultura organizada. Con el tiempo, las personas comenzaron a criar abejas y a desarrollar métodos de apicultura más avanzados. Los antiguos romanos eran conocidos por su experiencia en la cría de abejas y la producción de miel en colmenas. Edad media. Durante la edad media, la miel era un producto valioso y se usaba tanto como endulzante como para hacer hidromiel, una bebida alcohólica. Las abadías monásticas a menudo tenían colmenas y producían miel y otros productos de la colmena. Descubrimiento de América. Cuando los europeos llegaron a América, descubrieron nuevas especies de abejas y plantas que producían miel. Los colonos europeos llevaron consigo la tradición de la apicultura y la producción de miel a las Américas. Industrialización. En el siglo XIX, se inventaron y perfeccionaron las colmenas modernas, lo que facilitó la cría de abejas y la producción de miel a gran escala. La miel se convirtió en un producto más accesible para la población en general. Usos contemporáneos. Hoy en día, la miel se utiliza en una variedad de aplicaciones, desde endulzar alimentos y bebidas hasta fines medicinales y productos de cuidado de la piel. Además, la miel sigue siendo un ingrediente importante en la industria de la repostería y la gastronomía. La historia de la miel es una que abarca milenios y continúa siendo un producto apreciado en todo el mundo por su sabor único y sus posibles beneficios para la salud. La apicultura moderna ha evolucionado significativamente, con métodos más avanzados para la cría de abejas y la producción de miel, pero la esencia de este dulce néctar ha perdurado a lo largo de la historia. La miel es un alimento naturalmente dulce producido por las abejas a partir del néctar de las flores. Su composición nutricional puede variar ligeramente dependiendo de la fuente floral y la ubicación geográfica, pero a continuación, te proporciono una tabla nutricional general que muestra los nutrientes principales presentes en la miel por cada 100 gramos. Calorías, 304 kilocalorías. Carbohidratos totales, 82.4 gramos. Azúcares, 82.12 gramos. Fibra dietética, 0.2 gramos. Grasa, 0 gramos. Proteína, 0.3 gramos. Agua, 17.1 gramos. Minerales. Potasio, 52 miligramos. Calcio, 6 miligramos. Fósforo, 4 miligramos. Magnesio, 2 miligramos. Vitaminas. Vitamina C, 0.5 miligramos. Vitamina B3, niacina, 0.1 miligramos. Vitamina B2, riboflavina, 0.04 miligramos. Vitamina B6, piridoxina, 0.02 miligramos. Antioxidantes. La miel contiene pequeñas cantidades de antioxidantes como flavonoids y fenoles. Es importante destacar que la miel es principalmente una fuente de carbohidratos en forma de azúcares naturales, principalmente fructosa y glucosa. También contiene pequeñas cantidades de minerales y vitaminas, pero su contenido de proteínas y grasas es insignificante en comparación con otros alimentos. La miel es conocida por su sabor dulce y se utiliza comúnmente como edulcorante natural en alimentos y bebidas. Además de su valor nutricional, la miel también tiene propiedades antimicrobianas y antioxidantes que le brindan beneficios para la salud. Sin embargo, debido a su alto contenido de azúcar, debe consumirse con moderación, especialmente por personas que necesitan controlar su ingesta de azúcar, como las personas con diabetes.